Gracias, felicidades para ti también Elizabeth. Gracias, gracias. Es una madre ejemplar, una gran profesional. Gracias, gracias. Felicidades, hoy estamos celebrando un día muy especial. Y como estamos celebrando ese día especial, no había mejor ocasión para traer a esta artista que alaba al Todopoderoso y que con la dulzura de su voz nos encanta, también nos hace reflexionar. Aquí está con ustedes y para ustedes, Madres Dominicanas, Isabel Valdés. Inmensa Isabel Valdés con nosotros. Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos, pero la vida es así. Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar. Que en medio del dolor no haya más soledad. Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará. ¿Quién dijo que no habrían tormentas que te golpearan? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionaran? ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad donde tú piensas que tu mundo se derrumbará? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? ¿Por qué es tan grande la barrera que tienes enfrente? Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente y repitiéndote constantemente. Que nunca lo lograrás, no te podrás levantar. Que no hay razón de luchar, que debes volver atrás. Y te duele el corazón, se te nubla la razón. Se te escapa la pasión y hasta pierdes la visión. Hoy no es tiempo de rendirse ni volver atrás. Todo en la vida pasa y no hay que desmayar. Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar. Dios te da en este momento la oportunidad. Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos pero la vida es así. Acércate ya, quiero usar tu pañuelo cuando sientas llorar. Que en medio del dolor no haya más soledad. Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará. Recuerda bien, sabes que en la noche más oscura es justo en el momento antes de empezar a amanecer. Todo acabará y la luz alumbrará y tu cara brillará. Mostrará felicidad, se rompen las cadenas, se van todas tus penas. Comienzas vida nueva, tu fe se regenera. Llega alegría a tu corazón porque la tormenta ya terminó. Ahora descansa, canta, sonríe a la vida. Disfruta el regalo que te han dado desde arriba. Lo mejor está por llegar. Si tú lo crees, lo recibirás. En el camino encontrarás todo lo que has perdido. Lo que te han quitado, lo que nunca has recibido. Abrigo en el río, amor de padre a hijo. Abrazo de un amigo que estará contigo. Acércate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos, pero la vida es así. Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar. Que en medio del dolor no haya más soledad. Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará. Oh, 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 oh La tormenta terminará Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero ser tu tan duelo cuando sientas sol Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te enterará Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero ser tu tan duelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te enterará Nuestra adoradora cantante Isabel Valdés Cantando para las Madres Julio Clemente Así es